Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba ser mujer. Al final, me dejas solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va con tu querer. Al final, me jures toda angustiosa soledad, porque el presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar voy a ser. Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves que a un cielo de tu noche le niegas a mis noches la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, con los brazos abiertos. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Y ya ves que a un cielo de tu noche le niegas a mis noches la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final.